El duelo Era Viernes Santo. Poco antes de la medianoche, un viento más helado que de costumbre, incrementaba el pánico que envolvía al minúsculo grupo de habitantes que poblaban el sector. Según decían, a medianoche él pasaría. Tulio, por el contrario, mozo bien parecido, muy diestro para la cuchilla y la conquista de las hembras, se reía de aquello que causaba miedo, que él calificaba como un cuento. Y es que aquel joven tenía unos cuantos meses que había llegado del pueblo. Todavía no había sido extremecido por la escalofriante escena que habría de pasar después de unos escasos minutos. Entre carcajadas, Tulio decía, me río de ese cuento de viejas, don Lucrecio. Eso es cierto, joven. Yo mismito lo vi del año pasado, replicó el anciano con voz temblorosa. Una corriente de aire muy helado ingresó por la ventana entreabierta que daba a la calle. Todos callaron. Un silencio pesado se sintió. De pronto se empezó a escuchar un caballo que encontró temenudo se acercaba al poblado. Era él. No había duda. Todos en aquella casa, con rosario en mano, elevaban plegarias en sus adentros a la madre del cielo. Todos menos uno. Tulio sacó la cabeza por la ventana. A lo lejos, alumbrado por la pálida luz de luna, cada vez se acercaba más un extraño individuo, montado sobre un fino caballo más negro que las noches más oscuras, con unos ojos que parecían despedir lenguas de fuego. En silencio contempló cómo el forastero se acercaba al poblado por la fangosa carretera malograda por el duro invierno. Era como si toda su vida hubiera estado esperando aquel momento. No respiraba, más su corazón latía. No se sabe si de emoción o pánico. El relinchar del caballo lo hizo salir de aquel trance. Era un ser como de apariencia humana por lo que se podía ver. Alto, fornido, esbelto, con un sombrero negro como su traje, que apenas permitía ver su mirada oscura y arrebatadora. Su poncho echado sobre uno de sus hombros se movía con el viento al compás del paso del enigmático animal. Las espuelas ceñidas sobre los talones de sus botas brillaban como metal precioso jamás visto, al tiempo que las escuchaba como cascabeles acompañando el paso del fiero animal. La calle estaba solitaria, ni los perros que solían nadrar al forastero común lo hacían esa noche. Uno a uno se fueron apagando los candiles en las contadas casas del sector. No había duda, era él, el que todos los años, el mismo día y a la misma hora, pasaba por el pueblo. Tulio, apoyado sus brazos sobre la ventana, en silencio observó fijamente cómo el extraño jinete, de manera violenta detuvo su marcha. El caballo relinchó al tiempo que se movía impaciente. Súbitamente se tranquilizó, dando la oportunidad para que aquel que lo montaba clavara la vista sobre Tulio, que sin temor alguno le mantuvo la mirada. Era como si con las miradas se hablaran. Se incorporó, retirando lentamente sus brazos de la ventana, dio media vuelta y con caminar sereno se dirigió a la puerta. El crujido del piso de madera, el ruido de las viejas bisagras de la puerta estremecieron a los habitantes de aquella casa. Pasó el umbral, circuló por el pequeño corredor que daba a la escalera de la calle. Allí lo estaba esperando el forastero, como dos machos que se disputan una hembra, frente a frente. Con acento refinado, voz ronca, gruesa pero segura, el extraño individuo dijo, estimado amigo, le reto a una carrera de caballo. Tulio no podía rechazarlo, él era del pensar que un hombre nunca rehúya a una competencia. Sin vacilar y con voz firme replicó, con mucho gusto caballero, espéreme diez minutos que voy por mi caballo, lo tengo donde don Juan, lo encillo y... Mas todo estaba jugado. Con gesto irónico clavando la mirada en el establo de la casa, el extraño exclamó, y aquel no es su caballo. Asombrado, Tulio sintió como un fuego le recorría por su cuerpo, que le hacía sentir aún más excitante el reto. No hubo más cruce de palabras, el desafiado aproximándose al establo saltó violentamente la cerca y llegó hasta el hermoso ejemplar, que parecía dispuesto precisamente para él. ¿De dónde había salido aquel animal? Nadie lo supo. Nomás montarlo, el caballo saltó la cerca poniéndose a punto junto al retador. Como un rayo partieron dejando a sus espaldas únicamente estelas de pánico en quienes lo observaron. Cuenta don Pedro que los vio pasar por el río la esperanza. De pronto, en medio de la noche, una claridad extraña, rojiza, los envolvió, hasta que los dos jinetes desaparecieron en medio del resplandor. Nunca más se supo de Tulio en el Carmen. ¿Y su contrincante? Se preguntarán. Algunos cuentan que lo ven todavía, a las doce de la noche en Viernes Santo, pasar por la vía Chone dirigiéndose hacia la esperanza.